¡Atención! Los amores, los papáses, mamáses, los abuelos, todos juntos en el tapeto volador. Un día más, un día más, que estamos con ustedes aquí para demostrarles que, oiga, no pasen de largo y... ...háselo bien, que es lo que queremos, que lo pasen bien. En el tapeto volador. Acérquese aquí, al calorcillo de la feria, en el tapeto volador. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!